El Centro de Formación Bíblica de la Diócesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato El poder, palabra dura y mucho más si le referimos a este señor llamado Poncio Pilato el extranjero que gobernó con sangre al pueblo de Judea Miren este otro testimonio de un historiador de la época de nombre Flavio Josefo Este cuenta que Poncio Pilato introdujo en la ciudad de Jerusalén de noche ocultas unas imágenes del emperador que se llamaban insignias El pueblo de la ciudad se reveló y también los campesinos y le pidieron que sacara las imágenes y que respetara sus leyes Por supuesto que Pilato se negó Entonces el pueblo se postró en la calle alrededor de la casa de Pilato y estuvo allí cinco días y cinco noches Por fin Pilato apareció y convocó al pueblo al estadio para responder a su pedido Pero además ordenó que los soldados armados rodearan al pueblo Y dijo a la gente que los haría trizas si no aceptaban las imágenes del emperador Pensemos el terror de la gente al verse rodeada de tres filas de soldados romanos Pilato ordenó desenvainar las espadas El pueblo se tiró al suelo desafiando las espadas de los soldados Y Pilato ordenó retirar las imágenes del emperador Tipo extraño Pilato, ¿eh? Es astuto, introduce las encinas de noche, amenaza al pueblo y al fin termina aflojando Por eso es impactante la escena del evangelio de Juan Cuando nos muestra el encuentro cara a cara de Jesús con Pilato Jesús está preso, está torturado, está atado, está solo Y está en casa ajena Pilato está en su tribunal En la posesión de todo el poder Rodeado de sus guardaespaldas, en casa propia Y comienzan a decir, vos sos el rey de los judíos Y Jesús que dice, vos lo preguntás por tu cuerpo Porque te lo han dicho otros ¿Qué hiciste? Mi reino no es de aquí ¿Vos sos rey? Vos lo has dicho Y esta situación nos muestra un rostro muy valiente de Jesús Que estaba, como decía, en casa ajena, preso Frente a un tipo cruel y corrupto Pero Jesús no aflojó un centímetro en su altitud La prepotencia de Pilato lo pudo con Jesús de Nazaret Firme y decidido a llegar hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!